¿Mande? ¿Qué? ¿Listo? ¿Se puede? A ver, al último, dame un traigo a la coquita Buenos días tengan todas y todos ustedes Vamos a dar inicio a la sesión sexta de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales siendo hoy lunes 31 de enero del 2022 Siendo las 11 horas con 24 minutos Entonces, para dar inicio le solicito al secretario relator al regidor Gerardo Pérez Martínez le dé lectura y tome asistencia de los regidores integrantes de esta comisión por favor y para declarar el cuórum correspondiente Claro que sí, presidente, con mucho gusto como presidente de esta comisión el ciudadano Arturo Pérez Martínez Presente Secretario y su servidor Gerardo Pérez Martínez Presente Como miembros Mireia Franco Barba Presente El señor Oscar Ornelas Martín Presente Ciudadano José Mario Íñiguez Franco Estaba Está por incorporarse Se va por incorporarse comentó que iba a estar en híbrido Muy bien Ahorita esperamos La ciudadana Susana Jaime Mercado Presente El ciudadano Francisco Javier Aceves Saldrete Comentarle al presidente que hay siete seis seis regidores presentes esperemos nada más que el regidor Mario se conecte para dar la certeza de que está conectado Muy bien Gracias Secretario Entonces teniendo quórum la comisión pues son válidos los acuerdos que en ella tengamos a lo cual le solicito dar lectura al siguiente punto del orden del día por favor Secretario Claro que sí Punto número dos propuesta del orden del día y en su caso aprobación Punto número tres oficio número de SPM suscrito por el licenciado Carlos Gutiérrez de Loza director de servicios públicos municipales y ecología donde solicita se revise analice y de ser posible se autorice contratar los servicios de una unidad de inspección de eficiencia energética para sistemas de alumbrado en vialidades para lograr la opinión técnica final del proyecto de eficiencia energética en alumbrado público del municipio con el propósito de obtener el incentivo del fondo para la transición energética y el aprovechamiento sustentable de la energía FOTE ACE como punto número cuatro puntos varios y punto número cinco clausura Gracias secretario se pone a su consideración el orden del día los que estén a favor me hacen favor de manifestarlo levantando su mano Muchas gracias Entonces se aproba por unanimidad de los presentes Entonces pasamos al siguiente punto del orden del día por favor secretario Con mucho gusto presidente y es el punto número tres oficio número de SPME suscrito por el licenciado Carlos Gutiérrez de Loza director de servicios públicos municipales y ecología donde solicita se revise analice y de ser posible se autorice contratar los servicios de una unidad de inspección de eficiencia energética para sistemas de alumbrado en vialidades para lograr la opinión técnica final del proyecto de eficiencia energética en alumbrado público del municipio con el propósito de obtener el incentivo del fondo para la transición energética y el aprovechamiento sustentable de la energía entre paréntesis FOTEACE es cuanto presidente gracias secretario entonces vamos a proceder a darle seguimiento a este punto a lo cual pues le agradezco la presencia del director de servicios públicos municipales el licenciado Carlos Gutiérrez de Loza así como a las personas que nos visitan hoy de la de la empresa comercializadora máxima 7 próxima 7 muy bien entonces a lo cual les solicito a los regidores integrantes de esta comisión si autorizan darles el uso de la de la voz por favor manifiestenlo muy bien muchas gracias entonces para darle seguimiento a este punto le solicitamos al ingeniero Carlos Gutiérrez nos haga el favor de de exponernos el punto bien gracias gracias presidente de la comisión del licenciado de servicios públicos y de demás regidores que conforman la comisión después de de tener varias reuniones de de estudio de este punto vimos la pertinencia de traerlo aquí a la a la comisión del licia de servicios públicos municipales para efecto de que se revise analice y de ser posible se autorice la contratación de los servicios de una unidad unidad verificadora con el objetivo de obtener un incentivo precisamente por el uso eficiente de las energías aquí en el municipio pero quien más que puede explicarlo de una manera más puntual y para ello hemos invitado al arquitecto luis eduardo solís del gadillo y el ingeniero alberto juárez moreno que están en el área de gobierno de la empresa comercializadora próxima 7 s adcb de la ciudad de san luis potosí para quienes les cedo el uso de la voz y sean más explícitos en la en la exposición por favor gracias sí buenos días bueno como comentó el ingeniero esto se trata de un programa nacional gobierno federal tiene este una instancia de una comisión que es la CONUE su objetivo es incentivar la transición de energías más limpias y bueno y parte de eso tiene un programa de alumbrado este programa lo que lo que busca es evaluar proyectos que hagan municipios hace un par de evaluaciones un antes de que el proyecto se ejecute es decir cómo está proyectado cuánto borrar cómo va a mejorar esa iluminación y acabando el proyecto de que se instale evalúa si quedó como se estableció en caso de ser así que eso sea exitoso cumpliendo esos parámetros de ahorro y energía les otorga más o menos un 15% del costo de la inversión ese recurso está pensado para volver a reinvertirlo en ese mismo rubro entonces bueno ese proyecto en TEPA se hizo hace un año y medio más o menos se inscribió a la CONUE esta lo evaluó en la parte técnica económica lo vio como viable hay un documento que ya emitió hace más o menos unos seis meses en agosto en el proyecto es exitoso en su parte conceptual en la parte de ingeniería entonces en el punto en que estamos es que falta que venga una entidad una unidad a evaluarlo en campo a revisarlo si se ilumina bien y si se ahorró en el tema de luz lo cual sabemos que así ocurrió entonces en cuanto ocurra esa evaluación de esta unidad emite un dictamen se ingresa a la CONUE como parte del expediente y en los siguientes meses seguramente van a recibir un incentivo del municipio de Tepatitlán más o menos estamos hablando que debe ser alrededor de 5.5 millones a 6 millones de pesos eso en breve más o menos la explicación de lo que esto involucra no sé si hay preguntas adelante regidor Gerardo gracias comentaba ingeniero arquitecto ingeniero que el municipio ya tiene un estudio cuál es la idea de hacer otro si ya tenemos uno ok si este estudio de la CONUE es en dos etapas la primera es antes de que el proyecto se instale es decir lo que se plantea entra la potencia que tienen bueno antes de lo que se lo que se piensa cambiar entonces en esa evaluación salió esto positivo la CONUE que es es el proyecto está bien planteado es exitoso y cumple con lo que buscan el segundo evaluación es después que se instaló y lo que comprueba es que lo que se puso en papel antes de en términos de iluminación y ahorro se cumple si esta segunda parte que es la que falta que estamos haciendo ahorita este es positiva lo que la CONUE responde en ese momento ya se turna al FOTE hace esta notificación de la CONUE y ya va a recibir el incentivo es el procedimiento es un antes de y otra después de o bien arquitecto nomás dice que de una unidad de inspección de eficiencia energética si el estudio que se hizo fue en ese sentido ¿cuál es lo que van a hacer ustedes como empresa? lo que hizo de lo que se hizo de antes fue en papel o sea fue en cálculos de lo que se podía hacer entonces en papel el ahorro si va a dar lo que ocurrió realmente pero lo que va a hacer esta unidad es verificar en campo y en documentos si se cumplió con el objetivo esta unidad digamos es como un notario en la materia esas unidades la CENER las tiene digamos les da no sé si el término es una licencia así como un notario en que pueda emitir esos dictámenes entonces en este caso el que al que van ustedes a contratar es un tercero digamos es neutral el cual tiene una licencia de parte de la de la CENER entonces ellos emiten un documento y se la envía a la CUNUE comentaste que teníamos ya que fue viable tan es así que fue el ahorro entonces ese ahorro que dices que obtuvimos fue nada más de un documento no 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 lo que lo que digo es que en la evaluación inicial o previa hubo un ahorro que está proyectado por la CUNUE y el cual en este momento ya tienen ustedes la facturación que efectivamente ese ahorro se llegó entonces lo que sigue nada más es comprobar en documentos ante la CUNUE es demostrarle mediante la comparación de la facturación antes del proyecto y después de que efectivamente se cumplió ese cometido eso es lo que se va a hacer en este dictamen que la unidad va a hacer insisto es una parte neutral esta unidad digamos es un notario por hacer la comparativa y entonces esa emisión del documento es la parte final para que se complete el trámite de la opinión final y puedan acceder ustedes a ese incentivo bien los costos de la empresa por este trabajo a cuánto asciende y de cuánto tiempo tarda ah ok este bueno en este caso se le turnó al municipio algunas cotizaciones que este son sugeridas de parte de la CUNUE digamos de algunas unidades que pueden trabajar son varias ustedes se valoran a quién contratan a qué precio en qué tiempo ya es un tercero que nosotros únicamente y les informamos qué es lo que falta en ese proceso insisto le hace un tercero ok pero ustedes tienen me imagino que un beneficio al hacer esto no es nada más de gratis y decirnos a nosotros que hay estas empresas ustedes obtienen me imagino que algo redituable no o sea porque la información esta yo creo que ustedes iban a hacer el trabajo no o sea el tema de la evaluación lo hace una empresa evaluadora en este caso es especialista en eso eso no puedo hacerla yo o sea yo puedo hacer una evaluación pero no es oficial eso no sirve para nada la idea es oficial en términos del proceso que estamos haciendo el trámite si debe ser una empresa acreditada por la CUNUE por la CENER que puede emitir un documento entonces es gestoría la empresa que ustedes nosotros digamos que buscando con broche de oro el proyecto es completar este proyecto es inscribirlo a la CUNUE y obtener digamos ese incentivo ese premio de alguna manera como contexto en México hay pocos proyectos que tienen ese digamos menos en seis años en la sección anterior sólo cuarenta y pico municipios obtuvieron ese digamos ese incentivo estamos hablando que en todo el país muchos han hecho el cambio de ley son muy pocos los que tienen ese incentivo nosotros el ánimo de acabar más exitosa buscamos escribirlo a la CUNUE se consiguió y estamos en el tramo final última pregunta Pancho para que sigas tú nada más porque hablaba de que tendrías un ahorro o sea una un 15% de 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 incentivo pues lo que te daban a cuánto asciende más o menos lo que tú comentas el incentivo bueno nosotros pensamos que aproximadamente van a ser entre 5.5 y 6 millones de pesos el incentivo para el municipio de Tepa es correcto digo más o menos porque a fin de cuentas cuando se emite la opinión final es cuando se da la cifra pero nosotros una proyección aproximada más o menos va a andar por ahí más o menos sin embargo no me comprometo que sea un valor exacto pero es lo que proyectamos si quieres adelante regidor con su permiso una disculpa regidor Gerardo yo quiero poner un contexto un poquito antes porque muchas de las preguntas que está comentando el regidor yo ya se las se las hicimos en una mesa de trabajo que nos invitó el regidor Arturo que estuvimos ahí en la dirección de servicios públicos y me puse a investigar además de que había pasado desde antes y me gustaría hacer ese contexto para que todos entremos en la misma revolución de lo que yo pude investigar ellos representan la empresa que colocó las 8 mil luminarias en la administración pasada entonces ahí partimos fue un contrato aproximadamente bueno se generó un ahorro de 40 millones que es el 100% que se fue pagando constante se fueron entregando hay una sesión de ayuntamiento si no me parece que es la 91 la 92 de la administración pasada donde la 91 donde este efectivamente este estudio que hoy se propone lo tenemos que realizar porque es el estudio que nos va a dar el aval de que si están funcionando conforme se dijo que se iba a funcionar y generar ese ahorro yo creo que incluso sirve para despejar muchas dudas de si alumbran o no alumbran las lámparas aquí el detalle y digo con todo respeto se los dije ese día y se los puedo volver a decir era encontrar el truco donde estaba el truco porque en esa sesión de ayuntamiento la administración pasada propuso que en vez de los 40 millones se creciera el contrato a otros 6, 7 millones para cambiar más luminarias a cambio en ese en ese contrato de cambio de luminarias ellos iban a regalar el estudio ¿no? entonces están condicionando a la compra de luminarias para que pudieran otorgar como si fuera un valor agregado esta propuesta que presentan hoy ya es diferente que es lo que yo cuestionaba no podemos sujetarnos a un estudio a la inversión ya que nos va a llegar a un premio ¿no? o un incentivo de un fideicomiso ¿no? porque entonces es invierte 6 millones pagan el estudio y vas a recuperar con el incentivo pero ya nos amarran a que si no se les da el contrato pues no hacen el estudio ¿no? y no se pierde el incentivo entonces ya platicando con ellos la vez pasada es ellos están actuando de buena fe como gestores de buena fe porque ni siquiera son los que van a hacer el estudio ¿no? entonces lo que a mí no me gustaría es que esa buena fe se condicionara a decir si les dan el incentivo los tienes que contratar a ellos si es buena fe pues que sea buena fe si es a cambio de un servicio de gestoría que se le ponga un costo a ese servicio de gestoría ¿no? que es lo que platicamos la vez pasada para poder integrar el detalle es que cuando se presenta en septiembre esta sesión 91 este a lo que yo alcancé a detectar es ya se tenía integrado ya ellos habían hecho la chamba con el compromiso de que se les iba a agrandar el contrato lo que te permite la ley que es la adendum del 20% para no tener que volver a licitar ¿no? entonces ya llevan un camino recorrido y como se por votación en el pleno no se aprobó esa extensión de contrato entonces ya está a la mitad la gestoría es tratar de recuperarla y hacer ese beneficio ¿no? obviamente la Comisión Nacional para el Luz Eficiente de la Energía que es la CONUE tiene un fideicomiso que es de donde sale un incentivo por presentar un proyecto evaluado ¿no? y estas son estas empresas que se presentan porque nos mandaron tres empresas para hacer el estudio de mercado son las que tienen el soporte de que están registradas para ser verificadoras porque al principio yo las confundí con las UBI como las que se manejan en Comisión Federal no, estas tienen que estar son específicas para esa norma ¿no? para la norma de vialidades no tenemos aquí en TEPA lo que yo busqué no tenemos en TEPA una empresa registrada por eso se tiene que buscar un foráneo ¿no? entonces más o menos es platicar este contexto de decir bueno a diferencia de esa propuesta de septiembre aquí lo que se está tratando de aprobar es que se haga ese convenio con una verificadora que incluso yo le cambiaría hasta la redacción porque aquí dice para lograr la opinión técnica final del proyecto en alumbrado con el propósito de obtener el incentivo realmente ese sería el plus ¿no? nuestro propósito es evaluar ese proyecto ¿no? o sea se tiene que contratar alguien que evalúe si cumplió el proyecto o no y extra nos pueden dar un incentivo ¿no? o sea el objetivo ya del proyecto cambia un poco porque pues pareciera que queremos comprar el billete de la lotería para sacar un premio cuando no es así ¿no? entonces aquí hay que diferenciar el incentivo que se da de la CONUE la empresa que puso las lámparas y la auditoría que se tiene que realizar o la verificación de ese proyecto ¿no? esa es la fórmula que nos puede generar un incentivo pero lo que digo lo que yo quisiera dejar en claro es de que no se condicione ninguna de las tres partes ¿no? o sea que se contrate se verifique que se gane el incentivo y que después se decida si se va a invertir en luminarias si se va a invertir bajo el mismo convenio proyecto o si se va a utilizar para para algo más porque preferentemente es para luminarias pero lo que yo he entendido el fideicomiso es que no está condicionado a que se aplique exactamente en el mismo proyecto ¿no? se puede modificar el proyecto también para uso de eficiencia energética con otros mecanismos pero esas son las las fórmulas de la ecuación que yo alcancé a estudiar y que se podría verificar ahora yo creo que aquí no tendríamos que aprobar que se contrate o no se contrate aquí tendríamos que aprobar el proyecto ¿no? y pasarlo a Hacienda para que se haga una modificación de presupuesto porque mi pregunta es ¿de dónde van a salir los 300 mil? o sea o si tiene servicios de todo se tiene que hacer la programación de presupuesto porque no estaba presupuestado ¿no? entonces yo creo que 300 mil masiva es lo que la propuesta la propuesta más barata de las tres cotizaciones que se presentan por eso estoy tomando ese dato ¿no? en el correo ¿mande? sí del proyecto de evaluación 300 mil masiva es la propuesta más barata de las tres que se presentaron como estudio de mercado ¿no? y además esa contratación tampoco tendría que pasar por aquí la tendría que hacer comité de compras ¿no? me imagino o comité de obra mixta no sé quién si entra por obra pública o depende por quién entra pero lo que se tiene que hacer es la propuesta y definición del proyecto y del alcance como comisión más técnica pues de servicios públicos bueno esa era parte de mi que quería intervenir un poquito para darte el contexto pero es cuanto gracias yo tengo una pregunta sí adelante regidor Gerardo gracias regidor Francisco por la también es así que desconocíamos que le pregunté el costo del estudio ya me dice que son 300 mil pesos masiva no dice aquí que estemos condicionados con la empresa que instaló las lámparas este para para que ellos sean quien quien gestionen el recurso entonces pues todo eso yo no sé dónde está quién lo tiene si lo podemos ver o sea Pancho ya se lo sabe porque tuvieron una reunión previa con ustedes pero yo no sé si tú conocías de hecho en la reunión que se les invitó en la reunión de trabajo a todos los regidores integrantes de la comisión ahí vimos diversos puntos y ahí se analizó pero prácticamente quedamos en hacer de pasarlo a esta comisión para ya analizarlo de manera formal y también se les envió vía electrónica la información que está aquí impresa también a los integrantes para que más o menos le pudieran dar una una leída entonces ahorita prácticamente lo que tenemos que definir es primero si le pues primero si es un acuerdo o es o es dictamen ¿verdad? yo creo que es una de las cosas que tenemos que analizar ver si hay el recurso disponible no sé si Carlos tenga ya esa información para poderlo aplicar en ese sentido entonces para ver qué corresponde podemos sacar el acuerdo pero quedaría expensas del siguiente procedimiento para que se pueda aplicar lo que acordemos aquí en la comisión porque de hecho me imagino que sindicatura también tendría que entrar en esta situación porque tendría que ser un contrato de los tiempos en los que la empresa tendrá que dar respuesta hasta cuando tenemos nosotros para presentar ese proyecto a la área de gobierno a donde se va a presentar para gestionar ese recurso porque si somos extemporáneos de nada sirve invertirle o sea todos ese tipo de cuestiones para que sindicatura también tenga conocimiento yo aquí lo que creo es bueno lo que tenemos que decidir nosotros como comisiones si hacemos el estudio no independientemente de lo que cueste y todo eso que yo creo que abona a la rendición de cuentas vamos a ver si salió bien si no salió bien si es cierto que alumbran o alumbran o sea es un estudio que no es caro para lo que significa si lo hacen si lo hacen si vienen y lo hacen y lo hacen bien porque luego como tienen la firma poderosa hay veces que ni los hacen y nada más como peritos nada más firman que yo creo que se tiene que hacer entonces aquí tendríamos que sacar un acuerdo de decir se necesita hacer este proyecto ¿no? y enviarlo a otra comisión para que vean cuánto y de dónde va a salir se apruebe el presupuesto que podemos sacar como marca la ley el promedio de las tres cotizaciones para no definir ya 300 mil el promedio y después se tendrá que enviar a este comité de compras ¿no? para que se haga el proceso de compras ellos busquen proveedores ellos hagan porque es la lo que estamos contratando es la es la prestación de un servicio a un tercero entonces es el capítulo 3 mil se tendrá que buscar la partida reprogramar esas partidas para que se contrate el servicio ¿no? lo que yo creo que tenemos que hacer es integrar nosotros el documento la justificación para que la comisión de hacienda o administración digo no sé cuál sea la adecuada haga la propuesta de reprogramación o la misma dirección si están en posibilidades de sacrificar de algún proyecto o ver quién va a sacrificar ese proyecto si no tendríamos que esperar a que la recaudación rebase el presupuesto de ingreso y de ahí asignarle este este monto ¿no? digo porque si lo subimos así no sé qué pienses Arturo si lo subimos así es como pues no no tiene no lo va a regresar tesorería ¿no? va a decir bueno y el el fondo presupuestal el recurso está muy chido el proyecto y todo pero ¿dónde está la suficiencia ¿no? que la suficiencia es un documento que hay que hay que emitir ¿no? de hecho yo creo que es muy claro como viene redactado o sea nada más autorizar que se contrate no dice ni con quién ni cuánto ni cómo sino simplemente que esta comisión da su aval de alguna manera para que siga el proceso que corresponde no sé regidor Oscar adelante una duda la como valor agregado me queda claro sería la obtención del incentivo ¿cuál es la probabilidad de obtención una vez que se cumpla con el estudio y se realice? quedándome claro también que realmente este estudio va a evaluar el objetivo del proyecto este del cambio de las luminarias no sé si una vez que se haga que se cumpla con los requisitos o requerimientos que te piden ¿qué probabilidad hay de obtener este recurso esos 5 millones 6 millones ok es muy muy alta el proyecto al menos en la parte de ahorros ya las cifras que se proyectaron ya se consiguieron o sea parte de seguridad que es un mero trámite lo que lo que se va a hacer ya como complemento ustedes como la empresa en su momento que que llevó a cabo este proyecto ¿qué recomiendan? hacerlo insisto ya el resultado se consiguió falta este un dictamen oficial de esa evaluación para que lo confirme y se haga el procedimiento al final 300 400 mil pesos se vuelve nada con una inversión de este tamaño de 40 millones de pesos entonces si prácticamente tú vas a evaluar un proyecto que realmente fuera eficiente y se lograron los objetivos que planeaban al principio que ahorrar pues ya el obtener un beneficio como este por una inversión de 300 400 mil pesos pues ya se vuelve prácticamente nada entonces ustedes como empresa dueña de ese proyecto en su momento para el municipio recomiendan hacerlo para continuar con este beneficio si es correcto es una sugerencia de hecho el espíritu de integrar inscribir el municipio en este programa de la CONUE fuese ustedes que tengan la certeza de una un documento emitido por gobierno federal por la autoridad nacional de que este proyecto puede considerarse como exitoso más allá de que puedan decir que los ahorros únicamente sino que alguien un tercero especializado lo emita y lo que me gustaría aclarar bueno o agonar más es que esta evaluación que ahorita están hablando es parte de un expediente muy amplio que se integró una parte ya se ingresó a la CONUE y faltaría la parte final de expediente hay una gestión que nosotros hemos hecho y de buena fe siempre lo cual evidentemente ha sido muy muy este muy extenso en la parte documental y gestión y estamos en la recta final ya les falta muy poquito para acabar este resultado tener además del incentivo insisto usted la certeza que ese ese proyecto tuvo éxito es cuanto y gracias regidor Oscar adelante regidor Gerardo si gracias fíjate que con este estudio que se pretende hacer posiblemente se daría certeza que lo que la administración pasada hizo del PRI lo hicieron muy bien ciudadano se evita como decía el regidor Francisco pues tantos fantasmas de que había hecho una mala inversión que no iba a haber recuperación en cuanto a ahorro ya vimos que sí de hecho nos han dado cifras de los ahorros que ha habido entonces si esto que está por finalizar se demuestra aún más que los que estuvieron involucrados en este proyecto lo hicieron con el ánimo pues de beneficiar a TEPA está excelente obviamente y además pues vamos a a recuperar cinco millones de pesos que se tendrían que invertir en luminarias obviamente lo que comentaba el regidor Francisco es que no estaríamos obligados con ustedes es correcto este pero me parece bien porque también ustedes ya tendrían este el reconocimiento también de que lo que hicieron ustedes estuvo bien hecho entonces me parece bien es un ganar todos el demostrar pues que los anteriores funcionarios hicieron un buen trabajo con ustedes que lo realizaron ellos al invertir creen ustedes y nosotros en el actual ayuntamiento estar obteniendo recursos que se aplican para otras cosas y con este este incentivo pues buscar comprar más luminarias para los lugares donde no se pusieron las lámparas LED ahora se instalan es correcto y aún más si en un sitio decide invertir en un proyecto similar que quieran etcétera es posible que accedan a ustedes a un segundo proyecto con la CONUE y digamos repetir el círculo virtuoso tener un incentivo a futuro cuando se instale se demuestra que lo que hagan otra vez es exitoso y que tengan la certeza de eso es decir esto pueden continuarlo ustedes como administración este en adelante gracias presidente gracias regidor francisco y enseguida regidor nada más para continuar con el comentario del regidor gerardo este efectivamente yo creo que el proyecto ya que nos vamos a meter a fondo a revisar el proyecto este ha demostrado el rendimiento no y ha demostrado la utilidad pero yo creo que va a hacer falta hacer el tema del estudio de los costos o sea no hay que quitar el dedo del renglón de decir si pues si si nos regresó 20 millones pero no pudieron haber sido 30 o sea lo que hay que ver es cómo se compraron a cuánto se compraron y en porque al final de cuentas entre más tiempo le demos pues vamos a ver mayor rendimiento pero estamos alargando el tiempo no digo es una gráfica de tiempo contra recuperación económica que ahorita vamos a ver lo técnico se comprueba que funcionan se comprueban pero nos va a quedar pendiente en el en el tintero revisar los estudios costo-beneficio o los estudios de mercado para poder también ahora sí que terminar los aplausos completos no más quería hacer esa observación si es correcto inclusive este puede ser útil que con la CONOE ustedes investiguen el antecedente de proyectos similares a cuánto se han pagado luminarias más o menos en qué condiciones yo creo que puede contextualizar muy bien este proyecto en donde se escribe en todo el país y comparen lo que comenta el regidor muy bien gracias adelante regidor Oscar me queda claro por eso la contratación de un tercero para verificar y validar el proyecto con esto prácticamente le dan hace rato comentaban cuál es el beneficio para ustedes pues simplemente el que un tercero ajeno a ustedes validado por la dependencia de gobierno diga que está bien independiente de los ahorros que tengamos aquí es la forma correcta de hacerlo una una unidad de verificación en este caso entonces es el valor prácticamente funciona en proyectos no solamente en dinero se me lo está diciendo alguien ajeno a ti a mí entonces sí no más yo desconocía el antecedente por eso yo preguntaba cuál era la función ya cuando me comentan la situación ya entendí o sea de que ustedes lo que quieren es demostrar que efectivamente el proyecto que ustedes construyeron es un proyecto viable donde se obtuvo las metas y los beneficios que se plantearon en el inicio y que lo evalúan tercero les da a ustedes un extra y un plus pues o sea y nada más garantiza pues que el trabajo que se hizo estuvo bien es correcto muy bien pues si no hay algún otro comentario al respecto para someter a a votación el como punto de acuerdo yo creo que agregándole también aparte de la redacción que viene aquí el que también se se turne a las comisiones correspondientes y a las dependencias correspondientes para darle seguimiento muy bien adelante ¿quedaría de la siguiente manera el punto de vista se obtuviste con retardo de servicios de una unidad de inspección de eficiencia energética para sistemas de alumbrado en realidades turnándose a las diferentes comisiones a las comisiones correspondientes y las dependencias ¿cuáles querían sí para ver no sabemos exactamente Hacienda para buscar el recurso lo que debería y a las dependencias para darle seguimiento y cumplimiento a tal acuerdo yo lo mandaría a Hacienda para la reclamación y ya una vez que suba el pleno y ahora sí y luego ya se va a la en la Hacienda le van a asignar el recurso a una dirección y al comité de adquisiciones y ya la dirección detonará entonces lo mandamos a Hacienda si ya después sería el siguiente paso ya dependería de Hacienda aprobamos lo técnico lo que faltaría es lo económico así es pero ya no meternos en el proceso de compras porque a quien asigne ese proyecto como cédula presupuesta tendrán será responsable de ejecutar muy bien el recurso para no meternos a la dependencia a la comisión de Hacienda si ya el paso es Hacienda y ya después ya se verá lo que sea si totalmente aquí preguntaría pero así es le vuelvo a dar lectura presente si como dictamen se autoriza contratar los servicios de una unidad de inspección de eficiencia energética para sistemas derrumbados en vialidades turnándose a la comisión municipal de Hacienda y Patrimonio nada más que yo creo que no es dictar más bien es acuerdo punto de acuerdo perfecto y ya se se notifica a la comisión de Hacienda para darle sí porque todavía no es necesario que suba al pleno al pleno ya subiría ya que estuviera si es necesario que estuviera todo muy bien entonces los que estén a favor del punto de acuerdo les pido por favor levantar su mano entonces Mario está virtual está estamos de acuerdo regidor Mario también como parte de la comisión está de acuerdo de acuerdo somos seis a favor abstenciones la regidora Susana se abstiene y en contra pues ya se agotaron los regidores entonces seis seis a favor y una abstención de la regidora Susana entonces pues les agradecemos a los compañeros aquí que que acudieron para ver este punto entonces ya está autorizado el punto como lo solicitó nuestro director de servicios públicos municipales pues agradecerles agradecerles la atención y gracias a a ustedes gracias a los invitados entonces vamos a a pasar al siguiente punto del orden del día secretario si nos hace favor con mucho gusto presidente el siguiente punto es el número cuatro con puntos varios no sé si alguien tiene algún punto vario si no yo si si tengo uno que voy a exponer a la verdad si sería el único para para darle seguimiento comentarles que también el director de servicios públicos municipales licenciado carlos gutiérrez de losa nos envió un oficio dirigido a su servidor como presidente de la comisión edilicia de servicios públicos municipales donde expone lo siguiente dice por este por este medio reciba un cordial saludo acompañado de los mejores deseos de éxito en todas las actividades que desempeña asimismo me dijo me dirijo usted para solicitarle de la manera más atenta se autorice en convenio de cooperación entre la empresa fundación jalisco hace y el municipio de tepatitlán de morelos jalisco para llevar a cabo el programa de subsidios y de apoyos de vivienda y la agricultura con objeto de la realización de difusión suscripción planeación y entrega de artículos pendientes a apoyar a los ciudadanos instruidos en costos accesibles por debajo de su valor comercial al que pueden acceder que les brinde la posibilidad para adquirirlos y puedan desempeñar mejor sus actividades cotidianas y o laborales este programa tendrá una vigencia al término de la administración 2021-2024 anexo el diagrama de operación sin más por el momento me despido de usted que dan las órdenes para cualquier duda o aclaración atentamente licenciado Carlos Gutiérrez de los entonces esta información que viene aquí todo un expediente eso si no se les ha enviado porque apenas nos hizo llegar pero si le pedimos a al licenciado Carlos si nos hace favor de exponerlo y aquí está el documento para quien quiera darle alguna leída adelante Carlos gracias este programa consiste lo promueve la fundación Jalisco y lo promueve con el fin de dotar las familias a un costo menor al que ordinariamente tienen algunos artículos algunos enseres de viviendas por ejemplo tinacos ahorradores solares entre otros y bueno creímos la pertinencia de traerlo aquí ya que en su momento se se subió y se promovió este programa más sin embargo nunca pasó por la comisión y bueno yo creo que es justo que pase por la comisión y que sea del conocimiento de ustedes para que esto tenga la suficiencia aprobatoria de cada uno de ustedes y conozcan de qué se trata porque en su momento se hizo la difusión la suspendimos quiero que lo conozcan precisamente por no haber pasado por la comisión y en lo personal creo que debe de dársele ese tránsito para que ustedes lo conozcan y lo aprueben alguna duda referente al punto adelante regidor francisco este regidor director yo preguntar podemos tener quién es la fundación jalisco o sea es una fundación tiene el cluni está registrado en lo que antes era lijas en verdad funciona como fundación o es una asociación que se llama fundación que son cosas una empresa que se llama fundación a mí lo que me gustaría saber es eso conocer un poquito más para ver si en verdad estamos haciendo labor social o estamos dándole publicidad porque pues es muy fácil a lo mejor yo como empresa comprar a mayoreo para reducir costos y después ofrecerlo barato como si fuera un apoyo pero realmente pues es una actividad lucrativa no los estoy juzgando es lo que yo quisiera conocer porque digo no no quiero decir que así lo hacen pero quiero que no vaya a pasar eso y la otra es tenemos nosotros como referencia un estudio de mercado con proveedores locales aquí en TEPA porque esto me parece que pudiera ser no a través de servicios públicos sino podría ser un incentivo para la reactivación económica el poder ofrecer a bajo costo en convenio con proveedores locales para que también ellos empiecen a circular a hacer una economía circular ¿no? de consumimos y empezamos a reactivar la economía creo que es un muy buen proyecto que se tiene que ofertar pero que le podemos dar esos toques para que en verdad no hacer el convenio con una empresa a lo mejor sino con cinco ¿no? una por delegación una en la cabecera y ofrecer los descuentos para que las personas vayan y consuman directamente con esas empresas locales porque también tendríamos que revisar la calidad de estos productos ¿no? y muchos creo que muchos puntos que podemos fortalecer como un buen proyecto incluso para la reactivación económica ¿no? porque unos compran más baratos y los otros venden sus productos que quizás no han vendido en mucho tiempo ¿no? esa es mi duda bien al respecto quiero comentar que no tengo la ficha técnica de la empresa que se denomina Fundación Jalisco de momento a la mano más sin embargo si usted ve en el expediente ya han hecho varios trabajos en algunos municipios por ahí en la semana el viernes creo estuvieron en la oficina y hicieron una exposición donde ellos hicieron una entrega precisamente en el municipio de San Miguel el Alto donde pues hacen la entrega a distintas familias y bueno yo no me atrevería a meter las manos porque no tengo la información completa más sin embargo basado en los testimonios que la empresa Fundación Jalisco denominada Fundación Jalisco nos pone sobre la mesa en ese sentido lo propongo Adelante Regidora Susana De igual manera que mi compañero Francisco yo sí quiero saber quién es esa fundación en qué municipios se ha trabajado cuál ha sido el resultado del mismo yo sí quiero saber quiénes son Dice que la idea original era sesionar en otro momento y que estuvieran precisamente los personajes que la encabezan para para cuestionarlos bombardear con todo este tipo de preguntas porque efectivamente si tienen acta constitutiva quién los quién los ampara de dónde sale la suficiencia económica etcétera yo no puedo responder a esas preguntas porque no tengo la información quería que estuviera Jaime que es el que tiene la información más veo que se retiró y no todavía no termino perdón y otro asunto es en algunos gobiernos no sé si por ejemplo en este del faro o a nivel federal exista algún fondo que que facilite el 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 acceso de energías limpias en los hogares recuerdo que hubo uno con Aristóteles Sandoval en donde había un fondo de alrededor de 50 millones de pesos que en su momento se distribuyeron y fue un programa exitoso y de verdad si era este el otorgar herramientas baratas pero ya con un fondo de gobierno entonces desconozco si en tu área se ha investigado si existen ese tipo de recursos ya del gobierno para destinarlos a ese tipo de cosas yo si te encargaría si se dan una clavadita para investigar gracias gracias regidor adelante regidor Oscar a lo mejor licenciado para adelantarse poquito retomando lo que comentaba el regidor francisco ahora si ha sido un estudio de mercado más o menos los paquetes que manejan ahí para ver qué tan cercano está la realidad y que realmente sea un apoyo independientemente de en su momento de la información de la empresa o organización que está ofreciendo este apoyo digamos a lo mejor no sería trabajo extra pero sí nos adelantaremos un poquito más bien en este asunto y si arroja esto que realmente es un apoyo pues a lo mejor bienvenido pero sí un poquito más de información concuerdo al 100% con todo gusto muy bien gracias regidor Oscar adelante regidor Gerardo gracias presidente pues sí lo que comenta licenciado Oscar este es correcto pero también si vamos a subir algún punto este link que nos hagas llegar la información para nosotros poder tener la certeza y no estarte cuestionando a ti cosas que que desconoces no entonces si tú nos haces llegar por ejemplo el acta constitutivo de tal empresa y este tipo de paquetes pues yo te aseguro que Pancho o Oscar ya hubieran sacado precios la idea era que estuvieran aquí los personajes que la encabezan nada más pues el regidor y le agradezco para agilizar el tránsito de este punto lo subió a puntos varios pero en otro momento pudiera subirse pero ya con las personas aquí donde demuestren la personalidad jurídica que los que los presenta y bueno pues ahora sí que todas las preguntas correspondientes y seguramente ellos tienen el estudio del mercado para poder debatir los costos beneficios y los lugares donde han estado trabajando y todo perfecto bueno la idea de subirlo ahorita a puntos varios era precisamente ahorrarnos un paso porque si no hubieran surgido las dudas en la siguiente sesión de comisión y pues nos hubiéramos lamentado otra entonces yo creo que es muy claro resumiendo lo que acaban de comentar todos ustedes primero se requiere la acreditación de la personalidad jurídica de los que están proponiendo otro sería pues de alguna manera se tienen que tener una propuesta de unas reglas de operación para llevar a cabo un programa y tercero sería lo del estudio de mercado para ver si realmente porque tiene que ver mucho esto con las marcas puede hay marcas de 10 pesos y hay marcas de a peso siendo el mismo o el producto similar entonces si si hacer referencia a eso y en la siguiente sesión ya cuando se tenga toda esta información entonces convocar nuevamente y ya poderlo definir no sé si están de acuerdo con eso y nada más que el acuerdo sea en ese sentido que se nos presente en la siguiente sesión de comisión como puntos varios propongo que proyecto es presentación de que lo tiene en aquel lado tal como nada más es transcribir como venga ahí y el acuerdo sería que se que se vería en la siguiente sesión donde se se solicita se entregue la información referente a la institución la empresa no sé entonces se autoriza convenios de cooperación entre la empresa fundación jalisco asia y el municipio así se lo solicitó ajá y el acuerdo ya sería lo que mencionamos ahora en este momento con todo gusto digo yo me gustaría dar la 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 más sin embargo era con el fin de acelerar el el proceso así es entonces si están de acuerdo en esos términos que quede también como un punto de acuerdo le solicitamos levantar su su mano a los presentes regidor mario iñiguez yo creo que va a ser un regidor mario estás de acuerdo en los términos si a favor regidor arturo serían eh es que se llama empresa siete regidores ok siete regidores a favor se aprueba por unanimidad el acuerdo de la sesión ok en los términos que comentamos muy bien pues continuamos continuamos eh continuamos con el orden del día a lo cual le solicito al regidor secretario eh de lectura al siguiente punto con gusto presidente y es el punto número cinco que es la clausura muy bien con el permiso de todos ustedes entonces siendo las doce horas con quince minutos del día lunes treinta y uno de enero del dos mil veintidós damos por clausurada la sesión sexta de la comisión una delicia de servicios públicos municipales es cuanto y muchas gracias a todos gracias a todos gracias Gracias.